Música 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 Hola a todos chicos, quiero mandar un fuerte abrazo y un gran saludo para mi gran amigo Adrian Rubarcaba y las tardes de Pocimar para acabar mangos en la empujadera y estar con nosotros este domingo 8 de septiembre ¡Cámara, boliñitos! Que bueno, buen dicho y rudo, pues aquí su papi Ray Daniel, de los más, el troll, el trollero más manchado De la red, y a nombre de mi compañero Ray Gruper y todos los que hacemos las bromas Invitan el alcalde Adrián Rubalcaba y el licenciado Juan Reyes, 8 de septiembre En punto de las 12 Del día, no te lo puedes perder Deportivo Cacalote Ahora sí, hola que tal gente bonita De YouTube, aquí estamos Otras producciones llenan a la orden El día de hoy aquí estoy con mis compañeros Los voy a presentar O bueno, se van a presentar cada uno Para que cada uno diga a dónde vamos Porque vamos a ir el día de hoy Bueno, es una sorpresa, pero ahorita les cuento Hola que tal gente bonita Aquí somos, a los baños Ahí están Hola gente bonita, ya llegamos aquí al deportivo Al deportivo para jugar fútbol Y está todo el elenco de producciones Genuán, hola cachetón ¿Qué trata? Ya llegamos al deportivo Vamos a meterle una goliza a Carlos Yo le quiero pegar a los luchadores No, no, no Vamos a pegar a los luchadores No te lo recomiendo, te pegan bien Vamos a pegar a los luchadores No ¿Contra qué vamos a jugar? Yo creo que con Aarón y su grupo Ilusión O sea que les vamos a hacer una ilusión al grupo de Aarón Mira acá, sí, pura ilusión Si nosotros jugamos ayer en el partido ¿Sí o no? Somos la pura, ahí va el luchador, grabalo Sí le pegamos ahorita, sí le pegamos Ahorita todo contra el luchador Bueno entonces gente bonita Ya estamos llegando aquí a las instalaciones para jugar fútbol Vamos a ver cómo se pone esto Ya le vamos a Cacalotepec ¿Cómo se llama? Pues vámonos por acá Pues ahí está, vamos a echar la reta Ahorita ya está, todos los equipos se están conformando Mira, somos equipos, mira nomás Aguas, 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 aguas Ya pisaste el suelo, Cac gorda Sé la gente que vaya a ver este videíto Nos invitaron a echar la reta Pues vamos a ver qué pasa Ay bueno, esto se va a poner hasta su máxima capacidad Esto se va a descontrolar Nos vamos a jugar acá echando el cotorreo chido Y pues sinceramente Pues venimos toda la banda payasónica acá a Chipocles Producción es llenón presente Y pues la verdad que iba pasando Él es el chicharote Él es el chicharote Él es la legumbre Puro guapo eres Puro artista Este es un cancha Muchas gracias Vamos a echar el cotorreo Muchas gracias Descentes en los mejores eventos Estamos echando el cotorreo Le vamos a dar croncha al gordito A ver qué pasa Chavos, no saben jugar, ¿verdad? Sí, vamos a jugar ¿Qué opinas? Vamos a perder Tú, Toto, ¿qué opinas? Que no van a ganar ¿Tú qué sientes? Yo siento bien feo Yo siento medio Eh, jovenazo ¿Cómo está? ¿Refuerzo? Refuerzo, no, le va a entrar con todo ¿Qué refuerzo? ¿Quién quiere ser? ¿Cuál equipo es tu preferido? Los payasos Ya había dicho a los payasos No, no, no Este es luchador Por eso Contra quién vamos Dice que nos fuera a ganar No, no A ver si se puede Porque yo ya no tengo Un cuadrado Pues ahí está, damas y caballeros Mira nomás Estime, estime A ver si se hace el soporno Ahorita acá Ya sabes Unas cuantas risas Unas cuantas contratos Porque los árbitros Están diciendo Igual que sí se puede Una sorjuanita Nada Nosotros jugamos Con los luchadores Pero eso es limpio Mira, que tránsame Esto se está poniendo Ándale Oye, chale, gana a mi hermano Vamos a darle sabroso ¿Qué nos van a ver? Chale Cámara, ahí estamos Montoya Somos de aquí Una banda pesada Chécale Pura banda pesadona Pura loco Este es mi indio Ahí está Ahí está Abajo, abajo Abajo, abajo Estamos todos Todos Ellos al suelo Ellos al suelo Son rindes Chavos todos Son rindes Una más Una más Todos, todos Todos otra vez Una más Todos tranquilos Una más Bien, chavos No me grabes Es show, es show Pensabas que ibas a ganar Pues vamos a tratar de echar el cotorreo Damos y caballeros, ya vieron que esto se está poniendo bueno Vamos a echar una fotito con el jovenoso acá Muchas gracias Lo tenemos rescatado Bueno entonces aquí estamos Producciones Llenoan, vamos a ver que tal se pone el cotorreo ahorita Ahorita vamos a jugar A ver con quien, si con luchadores, grupo Aarón Y su grupo ilusión, no sabemos todavía A ver que tal se pone este cotorreo Ya vieron, ya vino la señora al vitro A sobornarla A sobornarla Pero yo no al vitro A ver con el balón A ver con el servicio Entonces, si adelante Estamos aquí con las muchachas El día de hoy tenemos una super Edekanes invitadas Nuestras bellezas México 2018 Super poderosas ¿Por qué? Bombón, burbuja, bellota y mojojo Son las hermanas Son las hermanas huevos Esa fue patada de rugos Allá de ese lado Chabela, por favor Un hombre en la cancha Es tu compañero De aquí entonces, un saludo para Producciones Genuán Y ellas son las chicas de Producciones Genuán Muchas gracias chicas Ya saben que esto ya se está poniendo y se está descansando bien gacho Paso luces y cámaras y micrófonos Al payaso Chafurito ¡Hola! Aquí estamos echándole ganas Ya hasta pasaron las edekanes Y a ver si no me pega mi mujer Tan incierto, verdad? A mí me vale el trabajo No sé que no es nada malo Esas muchachas tienen algo bien complicado Esas muchachas tienen algo, no sé Como que tienen algo así Están enfermas, tienen muchas bolas Ya también están enfermando Ya le está que tiene una chichi más que la otra Pero si, mirame, nada más, ira, ira, ira No más, ira, 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 ira Ay, hijo de Ya no va a ser Stifa Va a ser Stifa Stifa Wanda Hay que buscarla Stifa Sandunga Ya está, ya llegó el portero Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Potrero, ahí está el potrero Ahí está ¿Qué va a ser Potrero? Como ven ahí tenemos ahí al Cheto Al Cheto de bolita La gente de Ángeles Azules contra la gente de Pipo Buscando el primero Ángeles Azules avanza Ahora sí Nada, balón que dejan que pase Para hacer el saque de meta Bien, borde defensivo que se va a gastar a media cancha Recuperación de los rudos Recuperación de los rudos Bárbaro, bárbaro, bárbaro Pito, ahí va, ahí va Contra los Ángeles Azules Tres, cero A ver, vamos a ver cómo es Cómo es con ganas Cerca sube ese disparo Termina el primer tiempo de este lado Con los Ángeles Azules Con los Ángeles Azules A favor, tres Goles por cero Disparo que se va fuera De los rudísimos Golazo, Aso, Aso, Aso Aso Avanche de, a no en segundo posición Viene la jugada Eje Mano, jugada en peligro Bárbaro Pueblo, empate Se prepara para darse un tiro A octavo Mendoza Cuando Fuera Fuera Se acabó el juego entre Ángeles Azules y el equipo 5 6-2 6-2 termina el triunfo de Ángeles Azules y ese vicio ahora la tiene Ángeles Azules tejiendo su jugada le roba el balón oye grábame porque ya no se de que equipo soy no sabemos de que equipo somos pero bueno ahorita vamos a esperar a ver si no nos dan un balón solo, solo, solo solo ¿cuál dice? ahora que cerca fue gol gol de los luchadores 1-0 a Ángeles Azules y también está arrancando el de Aarón y su grupo de ilusión contra Pipo seguimos acá tenemos sacos de mano pero sí ¡Mira, mira, mira! Ahora la tiene Ángeles Azules, le roba al balón Juan, venga Juan. Un disparo lejano de Arón y su grupo de ilusión, rebote que le queda a Arón y en el pase la lleva, la lleva, él está jugando solo, vino solo a jugar, ¡así señor! Por eso trae el número 100, porque él juega solo. ¡Mira, mira, mira, mira! Ahora viene la gente de Pipo, roba el balón, ¡perfecto! Ahora sí, viene, robo, cuidado, puede disparar, Arón parando. Buen balón, ahora la lleva, servicio, cambia de juego, no se la roba a su compañera. Ahora sí, manda servicio, va a estar tejiendo, el balón está en peligro, viene, robo de balón de Pipo. ¡Solo! Bien, buen cruzamiento. Rudos, servicio, pasado, nadie, nadie, nadie. Ese balón se va. ¡Bien, buena jugada! Sí fue, es que te tapé. ¡Ahí va! El servicio, ahora la tiene Ángeles Azules tejiendo su jugada, le roban el balón, la tienen los rudos, viene, buen pase, pase a profundidad, viene el servicio, servicio. ¡Bien, buen puerto! ¡Bien, buen puerto! ¡Bien, buen puerto! Servicio de manos, por favor, de vivo, servicio, servicio, el equipo de Pipo, un try, el balón. Le roban el balón, con la depresión, se va a la depresión, dispara a las manos desde el pueblo. Preparando su fogornazo, todo un crack para disparar, portero, señores, de ilusión, ahí teniendo. ¡Bien, avanza, avanza, avanza! ¡Bien, avanza, avanza! ¡Bien, avanza, avanza! También estamos por iniciar el segundo tiempo de Aarón, contra la gente de Pipo. ¡Mal pase! Servicio largo, quedado fácil para el portero. Viene marchando el avance, jugando desde atrás, le cae Aarón. Ahora la trae, portero de los de Pipo, cuidado, cuidado, jugando en peligro. ¡Viene los Aarón! ¡Gol! De los jugadores Aarón y su grupo de ilusión. Claro que sí van 2-2-0. Jugando de peligro para que abran el marcador. Servicio, toque atrás. Nuevamente, servicio. ¡Cuidado con ese segundo! Quiero que lo haga más, muy, muy difícil. Un tiro de esquísquina. Servicio, un tiro arriba. ¡No, no, no! La deja ahí, tí, 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 tí. Ahora sí, viene la descolgada. Ya se tardó. Ya se la robaron. Llegaron los ladrones. Y presta. Barrida por atrás. Logra quitarse. Ahora sí, disparo. ¡Gol! ¡Gol! Con todo beso y apapacho. Señora, sí, señores. Ese fue un gol de resbalón. Servicio atrás. Puede ser el... Bien. Buen tiro, buen tiro fue. Jugada de peligro por la esquina. A favor de Aarón y su grupo de ilusión. ¡Gol! Entró el gol. Ya tenemos cuatro de ese lado con Aarón. ¡Viene la jugada con Juan! ¡Viene Juan! Haciendo el grupo de violencia. Ya están. Ya están. ¡Trientado le gol! ¡Un gol! ¡Te igual! Se acabó también acá de este lado Ganaron 4 por 1 4 por 1 4 por 2 4 por 2 Perfecto Perfecto No manches Ya nos atacaron Y eso que no hemos jugado Ay déjame seco tantito Y en este momento No me voy a hacer apagar 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 Ahorita vas a ver Ahorita vas a ver Ganaron un grupo Ganaron un grupo Entonces ahorita Ganadores con ganadores Sale ya está Dicho de cuando Si escucharon Ganadores con ganadores Ganadores con ganadores Ponganle la voz No les permite Déjalo Vamos a tomar una foto Mi papá y yo Papá e hijo Todo bien Están agarrando Están agarrando a mi hermano Que trato Ahora sí Paso la batuta A mi hijo Rudos y payasos De este lado Están agarrando el marido Vamos Venga contra la bala Bonita Pico Vamos contra Ángeles Ángeles Van a Barón amarillo Están agarrando también Un boy Por ahí les encargamos Un balón amarillo Boy Es de los de Aarón Y era un grupo De ilusión Se perdió Un balón Está viendo Nuestro foro Está bien No se vale Si se vale Al goleador Al goleador Que las falla Vean cómo lo hicieron Vean Esos rudos Son bien gachos Sacude lo que tiene arena Sacude lo que tiene arena Esa es trampa Por eso ganan Es que le agarraron De acá abajo Ya lo lastimaron Vean tu jugador Aarón Ya está lastimado No, no pasó nada No, no estábamos jugando A darnos un beso Dijo como que besarlo Más así Eso fue el problema Ya lesionaron Aarón Tiene presentación Dentro de unas horas Cómo va a tocar Cómo va a tocar Cómo va a tocar Ahora niño Como quien ya se ha dicho Le cayó el ciclón de encima A ti te fue bien A mí me bajó Los calzones ¿Por qué se avienta? Si no pasa nada ¿Por qué se avienta? ¿Por qué se avienta? ¿Por qué se avienta? Rojo, rojo Rojo, moto ¿Poto rojo? Si no más era la de esta papá Rojo 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 No te preocupes A mí me hacían lo mismo Eso es de su equipo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Vente güey Ya no te vas a hacer nada No chingar Está tapando al Ronnie Falta, falta, falta ¿Dónde te hablamos hoy? Él es el oficial No, no, no Una más, una más Una más Buenas tardes 2, 1, 2, 1 Digan chichi de perro Venga rojos Está chingando Estamos en la sección Venga Estamos listos ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? 3, 1 2, 1 2, 1 2, 2 3, 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 6 7 8 9 9 9 10 10 1 10 10 7 10 10 10 11 11 14 15 15 Señoras y señores, ya está a punto de comenzar el segundo tiempo. Señoras y señores, ya está. Señoras y señores, ya está. Sigue la jugada, viene Juan, servicio que se da por ahí de fondo. Tiro de esquina para los rudos. Viene Juan, un corte defensivo por parte de los ángeles. Ahora, qué cerca puede ir siempre. Viene Juan, un corte defensivo por parte de los ángeles. Azul le roba el balón. Empieza a tejer, a tejer y se lo roba nuevamente. Ellos se quitan el balón entre ellos. Es una chulada de jugada de los rudos. Viene fuera hasta quitar el balón. Viene, los rudos se insisten y siguen con el balón. Comienza el avance de los ángeles. El portero de los ángeles lo tiene. El servicio, cambios de juego. Perfecto, disparo, gol. Gol de los ángeles azules. Ay, nada más, ¿eh? Sacando, sacando la experiencia. ¡Manual, metrón! Ahora sí, venga, venga. Otra golpe. Venga, tóquele a la gente de experiencia. Eso es, métala. ¡Ay, no! Pero no la metas a la reír de abajo. Correcto, seguimos con el avance. Ángeles azules, buen cambio de juego. ¡Córrele, papá! Centro de regreso. Nada más la pone donde todo. ¡Ay! Manuel Negrete, personalmente. Pase a profundidad. Viene el servicio. Servicio. Gol, gol. ¿Fue gol? Gol, señores de los rudos. Esa red está rota. No se ve si entra o sale. ¡No, eh! Árbitro. Sí salió, sí salió, sí. Ciclón toca. Viene el balón. ¡Fuera, fuera, chuponcito! ¡Fuera, chuponcito! ¡Fuera, chuponcito! ¡Fuera, chuponcito! Viene las acciones. Están a juego de los dos partidos. Y estamos ahora acá con Pipo. Jugando el balón atrás. ¡Fuera, chuponcito! Un servicio largo, largo. Cambio de juego. No, prefere tocar el corto. Sigue la jugada tejéndose. Ahí viene, corta el balón. Y rebotando para afuera. Viene Pipo encima. A ver si cae el gol. Servicio. No. Bien. Robándole el balón. Y la lleva a la unidad de su grupo de división. Ahora viene. Servicio atrás. ¡Venga, ya, cóchale! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Preparando el fogonazo. La gente de Pipo. Servicio de Pipo. ¡Córrele, gordo! ¡No! Tenemos portero acá con Aarón. Ahora esciende hasta allá. Lejos, lejos la bola. Manos para Pipo. Y de Saque. Se acaba el partido también de este lado. Seguimos con las acciones. Es el momento. De este lado van ganando luchadores. Y payasos 3 a 1 a Los Ángeles Azules. ¡Córrele! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Miren! Cuidado, Ángeles Azules. Sacando el balón por todo. ¿Dónde va? Ahora sí. ¡Fuera! ¡Cuidado ahí! Balón que abre. Y pues de este lado. Portero revienta donde está su jugador. Cuidado, puede ser. Jugada de peligro. ¡Mano! ¡Miren! Disparo de Juan. Directo. Buscando el balón. Nada. Se abre el balón. Y seguimos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sal! ¡Vamos! 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 Don Artero No, no es cierta Pero vean que la estación Se leccionó Él sí se lastimó De campo Se acaba el partido De este lado y ganan los rudos Aplausos fuertes Para los rudos A ver el público que está alrededor Apláudale a los rudos Vamos nosotros ¿Qué pasó con el árbitro? Todos al menos nosotros Háganle una rudeza Rudeza el árbitro Toma Tomaron eso Se acabó también acá de este lado Ganaron 4 por 1 4-1 4-2 4-2 Perfecto Perfecto Ahora viene el enfrentamiento contra ¿Quieres la sorpresa feliz? No te pongas loco Luchadores Contra Aarón Y su grupo Ganador contra ganador Perdón Otro compañero Mira Ahí viene el que metió los bolas Él es este ¿Cómo se llama? ¿Cómo queda el partido? ¿Cómo queda el partido? Ahorita vas a ver el partido Ahorita ya traigo el pique con el ciclón Ahorita me voy a poner bien loco ¡LORROR! LORROR! LORROR! ¿Se quedan de este lado o seguir para acá? ¡LORROR! LORROR! ¡LORROR! αλλά ¡LORROR! 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 En este lado, va contra Aron, venga, contra Aron. Peep Boy, vamos contra Ángeles. Ángeles, va contra Peep Boy. Balón amarillo, ya se perdió un balón amarillo también, un Boy. Por ahí les encargamos. Ya no voy a jugar. Un balón amarillo, Boy, que es de los de Aron y de un grupo de división. Se perdió donde está el balón. Está bien el astóforo, está bien. ¡No se vale! ¡Sí se vale! ¡Tocaron al goleador! ¡Al goleador que las falla! ¡Ay, una más falla! ¡Ay, una más! ¡Ya, toma de izquierda! ¡Es de rudo! ¡Es de rudo! ¡Como queda de rudo! ¡Pero cuál! ¡Ah, la ganó! ¡Sí! ¡Ah, la ganó! ¡Ah, la ganó! ¡Ah, la ganó! ¡Ah, la ganó! ¡Que vaya, guerrerita con los lalas! ¡Nad más déjenme mis tenis, man! ¡No me lo lastimen! Ahorita nos pasamos para acá que va a ser la gulana. Esa es trampa, ¿eh? Por eso ganan. ¡Ven que le agarraron y acá ganó! ¡Ven que le agarraron! ¡No me lo lastimen! ¡Ven que le agarraron! Ve a tu jugador, Aarón. ¡Ya está lastimado! ¡Ven que le agarraron! ¡No me lo lastimaron! como quien dice el dicho, le cayó el ciclón encima a ti te fue bien, a mi me bajó los calzones como equipo, por favor, como equipo ¿cuántos rojos? ¿cuántos rojos? ¿cuántas faltas? ¿dónde te da la bolón? él es el oficial una más, una más, una más una más, una más 3, 2, 1, un chichi de perro venga rojos ahí estamos listos es el momento comienzan las acciones de este lado con los rudos el avance de Aarón para buscar el primero, viene disparo bueno servicio de Aarón, buscando a Juan un día, viene el ciclón ahora tiene Black balac 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 no, balac allá hay aquí allán y kiva allá hay aquí allá hay aquí pura mano Ahorita vas a ver quién te vas a ver. ¡Venga! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Ahora sí! Servicio de Juan, mire. ¡Bien! ¡Disparo! ¡Cuidado! ¡Y buen disparo también, Juan! ¡Ey, ey! ¿Qué pasó acá? ¿Rofa? ¡No, no, no! ¡Bolita, bolita! ¡Sí, sí, sí! ¡Cambio! 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 ¡Ah, no! ¡Haciendo jugar a crecer! ¡Cuidado! ¡Puede ser el gol! ¡Vaya! ¡Ah! ¡¡Mira, tira! ¡Tira! Disparo que vuela, buena salvada de balón, es un disparo de la gente de balón en su grupo ilusión. Puede ser jugada de gol, dispara, tiro de esquina, Ángeles Azules va por tiro de esquina para ver el marcador. Servicio, rompimiento, largo, largo balón, defensa, tiro de esquina para la gente de Aarón, servicio, atrás, la tiene abierta el balón, sobre centro, disparo, buena de portero, nuevo tiro de esquina, encima buscando gol, disparo, portero, se acabó, se acabó el primer tiempo. Cero por cero termina el primer tiempo entre Aarón y su grupo ilusión y los rudos. Tiro largo, disparo largo, largo, a un costado de la portería de los rudos. No señor, tiro, disparo, nada, se tardaron muchísimo. La metió ahí, donde las arañas hacen su dedo. hay nada más ahora si se abre el marcador los rudos uno parón cero disparo por arriba un garón empatando el partido a segundos de que cagado no? jugadas de peligro disparo de los rudos para no alcanzarnos para un gol gol de los rudos ya estamos en medio ya estamos en medio Toto Toto gol de Aarón y su grupo ilusión claro que si señores ahora las cosas se ponen dos a dos señores los rudos atacando inmediatamente 100 no que когда declaró ra skeptical para la gente de Ángeles Azules. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Aso! 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 ¡Goladísimos! ¡Golazo! ¡Aso! ¡Aso! ¡Golazo! Aarón y su grupo de ilusión, viene la jugada. ¡Eh! ¡Eh! Mano, jugada de peligro. Puede venir el empate. ¡Vuelan! ¡Esparo! ¡Arriba! Además, se preocupen. También les van a dar su premio. En el servicio, cerca. ¡Para 4-2-2-2! Pero está bueno! Vamos a dar lo 3-2. Cerca nada más. ¡Mira! 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 ataque de los rudos atacan 4 defienden 3 les roban el balón y de la gente daron ahora son cuatro cuatro tres servicios que cortan y corta la defensa servicio de manos ese saque de manos falta fuera estamos esperando acá los rudos también ya terminó y se llevan el triunfo se llevaron el triunfo entre los rudos y ahora esperar que nos digan que vamos con quien hizo un super golazo vamos de este lado la gente de la lucha libre somos deportistas y aquí lo demostramos condición, resistencia, fuerza y talento señores si o no si bravo la ruida, la ruida, la ruida yo no me metí nada para que digas que hiciste algo repartimos fotos, fotos, fotos se me está sacando ya algo que quiere decirle su bolazo que hizo suerte y luchamos por ello gracias por acompañarnos la liga de fútbol Coaximalpa también es de ustedes muchas gracias ante todo demostrando que si son deportistas que no nada más las luchas al contrario hasta en el fucho se echan sus buenas retas y hasta ganan aunque no nos metieron aunque no nos metieron pero no nos metieron yo te jugué hasta dos o tres veces yo te jugué que fue lo importante un dominguito echando deporte gracias 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 largo por invitarnos les quería más jugar que comer cerca el disparo también Vamos a salirnos algo, si salimos, si salimos, que salgan todos, que salgan todos por favor, tomenla de más lejos, más lejos, ángeles azules, ángeles azules, ángeles azules, ángeles a la foto, 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 Steve te habla, estamos de este lado, nosotros de este lado, todos de este lado, todos los hombres, atrás de nosotras, oye eres tu Gonzalo, respiraos, fíjate a ver la cama, fíjate , ya dejamos de sonreír o, antes?. En nombre de nuestro Alcalde de Dostoyz Abraham Alcava, de nuestro Secretario Particular, Sonic Sar tissue, Juan Reyez, agradecerles mucho, mucho todo su apoyo, su respaldo para hacer este evento este encuentro que fomenta los valores que fomenta el convivio familiar y la verdad es que estamos muy agradecidos con todas las estrellas que hoy nos han acompañado aquí en el Cacalote la verdad es que sean siempre bienvenidos que sea el primero de muchos eventos que vamos a realizar con ustedes, la verdad es que estamos muy orgullosos y muy agradecidos con Juan por hacer estos eventos y nuestro alcalde Adrián siempre se preocupa por darle lo mejor a la gente que bueno que vinieron, vamos a darle más difusión, más en las redes para que la gente se quede y pueda convivir con ustedes muchísimas gracias y muchas gracias a todos ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos hermanos! ¡Bienvenido a todos hermanos! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡A ver! ¡Me parece que no quieren dejar a ver acá a Pipo! ¡No! ¡Tú no hablas! ¡Ya se armó la refugia! ¡Ya se armó la refugia! ¡Ese es lo bueno para ti! Pues nada más completando, darle la palabra a Pipo soy Jesús Arrieta, el secretario en particular del alcalde del licenciado Adrián Pobalcaba aquí hemos hecho varias cosas con Juan pero esta es la primera y lo platicábamos hace rato ojalá y sigamos haciendo y comentando esta convivencia que muchas veces a los fans de ustedes pues pareciera que son rivales en el escenario y pues aquí están demostrando que no que aquí somos hermanos, somos amigos, somos la familia y que bueno, hoy domingo familiar pues estamos disfrutando de esto o sea, en nombre del licenciado Adrián Pobalcaba nuestro amigo, el alcalde de Coajimalpá pues sean bienvenidos y como dijo Gustavo que sea la primera de muchas, de muchas actividades que vamos a desarrollar ahora sí Pipo, todo el micrófono tuyo muchas gracias bueno yo sí quiero que le demos un fuerte aplauso un fuerte aplauso pues para las agrupaciones que están aquí con nosotros Aarón, muchísimas gracias Rafa muchas gracias y ahí, fíjate que todo empezó todo empezó un cotorreo se acuerdan ahí con Willy estábamos ahí en un evento y lo platicábamos así de echar cotorreo y todo y miren, ya salió esto tan padre a los payasos que se ve que son bien payasos también a los luchadores 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 no, Juan fíjate que también ahí a la Pan tenemos pues no muchos años de conocernos pero sí ya un ratito igual lo platicamos todo fue como amor a primera vista amor a primera vista y él pues fue también el causante de que pase todo esto muchas gracias, Juan muchas gracias a todos ustedes gracias a Aarón y su revolución a los ángeles de Soles que es su último show de los chavos pero ¡Bravo! 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 el radio que vino en Mazapán, por ahí a los payasos, los luchadores agradecer a todos de todo corazón, a la nombre de Aron y su grupo Yusión quedamos en segundo lugar pero perdimos porque nos hicieron muchas faltas los luchadores y aparte estamos desvelados pero gracias, gracias ah no, se llevan al primer lugar se llevan al segundo lugar aquí pero son el primero para Coquimálpame ¡Bravo! y ustedes también que nos fallaron nos estuvimos buscando pero se van a Chihuahua bueno, si es que se dan ya muy bien gracias ¿qué está pasando? queremos dar las gracias por la invitación señor aquí gracias a los que se me hizo conocer aquí al Chiquistriquis y aquí tenemos al papá pues muchas gracias un saludo especial a nombre de Producción de Cienmán los payasos más virales de YouTube muchas gracias por invitarnos y pues un aplauso para todos que se están divirtiendo muchas gracias ay gracias palabra del señor amén un guapo un guapo ah entonces dale dale vamos antes que nada muchas gracias por la invitación la verdad muy contentos venimos a hacer una conferencia con todos ustedes para nosotros es un placer bueno, en mi caso es un placer conocer a gente tan bonita como ustedes y la verdad siempre cuando necesitan los chavales aquí vamos a estar apoyando para todos ustedes muchas gracias para la invitación ¡Bravo! ¡Gracias a mi viejo! muchas gracias gracias a los chavales gracias a los chavales muchas gracias gracias a los chavales gracias a todos por la invitación nos vemos en Cuacemalpa un sentimiento ¡Bravo! 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 muy buenas tardes a todos ustedes estoy agradecida la llamada del despecho desde Colombia para México es un placer estar con ustedes con esta familia y muchas gracias aquí al señor Juan por toda esta invitación y estoy muy alegre por estar aquí con ustedes espero que les guste un poquito del repertorio colombiano que traje a nombre de las maestras como es Alineado Paula Jara Franci estoy aquí para servirles con mucho gusto es un placer y muchas gracias para todos los que estuvieron hoy en los recientes gracias y nos va a cantar un ratito ahorita en la comida muchas gracias a todos ustedes la verdad nos hubiera logrado sin la gran ayuda de Adrián Gustavo Jesús Pipo hermano o sea realmente muchas gracias que esta sea la primera de muchas convivencias juntos y la verdad un aplauso para todos ustedes Aldo hermano muchas gracias también por traer a todos producciones la verdad muchas gracias la pasamos bien y que bueno que quedamos campeones éxitos a todos y ahorita nos van a entregar unos reconocimientos por favor entonces para que estemos por grupo ese es el mío ese es el tuyo realmente el trofeo es pequeño lo pensamos para otra persona cada quien los tamaños a ver ¿qué quedó en primero? los luchadores a los virales a los virales ¿qué pasó? yo me si meto un gol pues ahorita nos acomodamos por aquí hijo mío le he encontrado también las esferas del dragón muy bien si me permiten a nombre del alcalde de una lectura de los reconocimientos aquí que el ron se le entrega a todos los que participaron dice lo siguiente la alcaldía la alcaldía de Juanimalpa de Morelos otorga el presente reconocimiento a en este caso a Esperanza Bonillo Yáñez por su valiosa participación en el partido de Estrellas el abuelo de la alcaldía y viva el licenciado el abuelo Marcaba Suárez al galer de Juanimalpa de Morelos si entregamos uno por uno no hoy te lo entregamos vamos a comer besimónico si entregamos aquí nos tomamos la foto y ya les hacemos llegar a todos su reconocimiento bravo y el aplauso compañeros muy bien ahora los grupos nos entregamos una vez ¿quién no tuvo el segundo lugar? Aarón Aarón a ver el equipo de Aarón y su show es este no? ¿cuál? Aarón y su grupo ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? perfecto muy bien muy bien muy bien para que teo luces ¿ese? ah, está más adicto el primero ¡ese, está muy benigno! ¡¡ah! ¡Aaríba! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Aaríba! 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 ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos! ¡Nos dimos cuenta! ¡Nos dimos cuenta! ¡Pues, lo regresé! ¡Que ganó mesa! ¡Viva payaso! ¡Esto va bueno! ¡Lo ganamos! ¡Ayudamos a ganarlo! ¡Aunque no crean si ayudamos! ¡Nosotros éramos acá las fuerzas básicas! ¡Pony! Ya que es que no nos vamos a ahogar Te llegó el agua, chavos, acá está el agua Claro, les dicen los cachorros Ay, muchas gracias a Jan por todas las facilidades que les digo Muchísimas gracias a todos, muchas gracias y pues también como pueden ver a todos los los grupos, los invitados que tuvimos, mira el logo va a ser algo bonito La primera de... Esa es la idea, mira, es un encargo que nos hace nuestro alcalde siempre ¡Tirititito! 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 ¡Ya ven yo ahí! ¡Donde las arañas hacen su nido! ¡Ay, ese es atrasco! ¡Ay! ¡Monte unos lentes! ¡Ponte unos lentes! ¡Esta noche en el noticiero! ¡Ay! ¡Nos van a dejar intimidar! ¡Vamos ganando! ¡Dinos Ragnar! ¿Cuántos años de luchador llevas? ¡Ya llevamos como 13 años en este deporte! ¡El árbitro de marca! ¡Juegue! ¡Esparo! ¡Arriba! ¡El cimite nada más! ¡Nos van a dejar 8 años! ¡8 años echándole a la lucha libre! ¡Y tú cuántos años llevas de pelón! ¡Están buenísimas! ¡Es que está pelón! ¡Es que está pelón! ¡Va la vida! ¡El marcador! ¡Es súper muñeco! ¡Angel sixuiles! ¡gemida muñeco! ¡Muchachos! ¡Mándanos un saludo! ¡Saludos a todos mis amigos Earthenomzees! ¡H____快 ver el M rods é un esparo! ¡Es un luchador! ¡Ahh! ¡Me hay un h Вот! ¡Mélame una llave! ¡No! Un chiquiera, chiquiera, chiquiera! ¡Ah! 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 ¿K Нキun sea труba? ¡Ya estamos! Estuvo bueno Así dijo, dijo, entonces, ajá, así Oye, no, lo que trató de decir es que echaron ganas Estuvo muy reñido ese partido porque eran 2-2 y después ganaron Estuvo muy reñido